Hola y bienvenidos. Quizás no me conozcan pero algunos si. Soy nuevo en NicoBelix74 y me llamo Esed. Bueno hoy vamos a descargar el... Ruber Ninjas. Ruber Ninjas es un juego ragdoll de peleas en 3D de Ragdollsoft. Consiste ganar todas las batallas de las campañas la cual que creo que son 8 campañas. Se juega con las pinches flechitas de mierda. Es full con todos los luchadores. Bueno vamos a ver como mierda se instala la porquería esta. Como descargar Ruber Ninjas full. Le dan click al link de la descripción. Estando aquí le dan en download y se empezará a descargar el juego. Van a descargas. En descargas. Le dan click derecho al archivo llamado Ruber y lo extraen. Les quedará esta carpeta. Como ven está todo ahora van al punto exe y listo. Eso fue todo. Espero que les haya gustado. Si tienes algún problema de mierda solo hay que avisar en los comentarios y con gusto te ayudaré. Chao. Suscríbete. Eso fue, como descargar Ruber Ninjas. Eso fue, como descargar Ruber Ninjas.